Todavía yo me acuerdo de ti Todavía me estremezco cuando pienso en ti Cuando subías al escenario y me veías Cuando me dedicabas canciones y sonreía Aquella fiesta donde la pasamos Aquel coche rojo donde nos besamos Tu piel tan clara y bella No podía creerlo Te tuve a mi lado y te fuiste tan pronto que No encuentro remedio ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Ya no puedo sonreír Parezco incorruptible No encuentro las palabras Extraño tu dulce voz y tu mirada Me encanta mirar tus fotografías Ya sabes, a veces leo tu Twitter Pero no hablas nunca de mí Solo de Mario Creo que yo no te importo en realidad ¿Por qué no puedo sonreír? ¿Por qué te fuiste así de mí? Yo no comprendo, no comprendo el corazón Yo quisiera poder escuchar tu voz Pero no estás lejos Aunque vea videos de ti No es lo mismo que tenerte enfrente Y es lo que te quería decir